¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Ferevolution, aquí a los mandos. Y hoy os traigo otra parte más de vuestro amigo y vecino favorito, Spiderman. Estamos jugando el videojuego de Spiderman 2. Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos. Vamos a... en esta parte os voy a enseñar una localización, ¿vale? Nueva, que se desbloquea en una Spiderman tienda comprándola, ¿vale? Y es la opción, la localización de cine. Es ese icono de ahí que veis, una camarita con dos ruedas, ¿vale? De grabación. Así que vamos a ir para allá para ver realmente lo que es, porque si os digo la verdad, no lo sé. O sea, sé que ponía que era para ver como cosas del juego, algo así de... no sé si escenas o algo así. Pero la verdad que tengo curiosidad por verlo, así que vamos a ir para allá. Y os lo voy a mostrar, ¿vale? Vamos a ir. En la parte anterior hicimos lo de Mary Jane. Un par de misiones. Ahí está el bugeazo del día. Vamos para allá. A ver, estamos ya cerca, ¿no? Sí. Ah, es esto de aquí. Vale. Bien. No sé por dónde se entra el cine este, la verdad. Vamos a investigar. A ver por dónde... Ah, es aquí. Vamos a ver. Activision, Treyarchs, Créditos, Nemo A, Demo B, salir del teatro. Ah, es para ver cortos. A ver. Esto de Activision. Ah, simplemente lo que es el... Ah, pensaba que era... Vale, pensaba que era, joder, algún corto chulo. Lo de Treyarchs es... Claro, estos son quienes lo han desarrollado, ¿no? El juego Activision y Treyarchs. ¿Qué ya os vale, macho? Menudos logros habéis puesto, la Virgen Santa. Los créditos que ya lo vimos no los voy a volver a poner otra vez. Porque son un montonazo de tiempo. Demo A. A ver esto. Esto sí que no he visto. Bueno, esto es... Vale, como una demo del videojuego. Imagino en su día cuando saldría. Que ponen aquí una especie de demostración, ¿no? De lo que es el juego en sí. Lo que parece ser aquí unas peleitas contra... Gente de la calle. Que, joder. Si te descuidas te matas, macho. Si hace aquí diferentes movimientos. El ataque presa. Lo cuelga en el semáforo. No, la verdad es que el tío sabe manejarlo, ¿eh? Viene a Spiderman. Vaya tela. Mira. No ha cogido la vida ni nada. Bueno, ah, está bien. A ver la demo B. Se ve un poco mal, la verdad. Se ve bastante peor que en el juego. Pero es cosa del juego en sí, ¿eh? No es del emulador ni nada. Esto es que es así. Ah, aquí va lanceando ese amigo. Buah, fíjate. Se balancea, que da miedo. Ah, es que solo para los retos y todo esto. Fíjate. Cómo va el tío. Que no para, macho. Mira, mira. Acrobacias ahí a tope. Vale, va bien fluido. Y además que se nota que el tío, joder, que sabe. Daily Bugle. O por ahí. Lo mismo lleva la velocidad de balanceo nivel 8 ya en la última. Nosotros tenemos la 7. Brutal, ¿eh? O sea, aún no hay... Buah. Aún no ha llegado a tocar el suelo, ¿eh? Increíble. Ah, y ahí se le ha ido un poco. No, pero fíjate. Enseguida coge altura. Brutal el tío. Brutal. Me ha molado. Pero me esperaba que fuese algo más, la verdad. No sé. Solamente está esto. Me esperaba, no sé. Un poquito más ahí, no sé. A lo mejor alguna... Corto de la película. Cinematográfico o algo así. Pero no sé. Solamente ha salido esto. Pero bueno, está bien, ¿vale, gente? Nada, pues simplemente... Os quería mostrar esto. Nada más, la verdad. Simplemente os quería enseñar... Ya no hay nada más, ¿no? No. No hay nada más, así que... Pues nada, gente. Simplemente era esto, la parte del cine. Esto se puede comprar en la Spider Tienda y podéis ver esto, la verdad. Y nada, un vídeo más cortito de lo habitual, pero bueno. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis pasado un ratito agradable en compañía de un servidor. Si es así, que dejéis vuestro like, vuestro comentario, suscribiros al canal para estar activos aquí. Y no perderos ningún próximo vídeo activando la campanita. Así que nada, un servidor se despide y nos vemos en la próxima. Chao.